Bueno, compleja la situación de Miley. Se le está prendiendo fuego una provincia, Chubut. Por lo que entiendo, empezaron con hacer un reclamo a la justicia sobre los aportes de transporte, que no se le enviaba el dinero. Entonces reclamaron la justicia, la justicia federal aceptó el reclamo pero parece que también hay marchas, hay problemas con los gremios. Voy a poner un video, quizás ahora esté atrás mío. Un video de una marcha en Comodoro Rivavia, si no me equivoco. Están marchando, por lo que entiendo, petroleros, petroleros, camioneros y la UOCRA. Así que hay una complicación. Ahí también voy a poner una parte que el gobernador hace un reclamo bastante fuerte y amenaza con cortar el suministro de petróleo. Dice, pero también hay varios comentarios que dicen que también ellos están haciendo la provisión de gas. Entonces también se podría cortar el gas. Eso traería una complicación más que grande. Yo creo que se lleva puesto al gobierno si llega a pasar algo así, porque se pararía la industria. Sería terrible. No creo que llegue a mayores, pero igual. También acá, por ejemplo, en Santa Fe, las clases que tendrían que empezar el lunes, el lunes y martes va a haber un paro de 48 horas. Así que también se está en reclamo, tanto provincial como nacional, por aportes, por dinero adeudado, tanto la provincia como la nación. Entonces se está complicando por todas las. Ha tenido, porque por ahí estamos todos esperando que se deprima, como dice Guillermo, pero ha tenido hoy la visita de representantes norteamericanos. También voy a poner ahí un videito. Se lo ve contento al presidente en el balcón, saludando. No hace mucho estuvo en la Casa Rosada, porque generalmente en la plaza de día lo único que hay por ahí son muchos turistas brasileros que andan sacándose fotos. Yo calculo que saludará a los turistas brasileros. No sé bien qué es lo que pretende. Pero bueno, estaba contento de que tenía un apoyo. Estaba también la gente del FMI, del Fondo Monetario Imperialista, como le digo yo. Y bueno, le habían dicho que baje un poco la mano. Así que si el Fondo Monetario Imperialista le pide que baje la mano, imagínense a los niveles que estamos llegando. Había también algunos anuncios en internet acerca de algunos arrepentidos de haberlo votado a Milet y ya se le está dando vuelta a la gente. Ya pasó ese pequeño tiempo que se le da siempre a un gobierno nuevo. que es de esperar a ver qué hace. Cuando pasa ese tiempo, a veces es un poquito más largo. Esta vez se está cortando. Ya hasta le están echando la culpa del paro de trenes que había. Por ejemplo, la gente ya no hablaba de que era culpa de los empleados de los trenes. Hablaba de que ya era culpa del gobierno. Ese es el punto que me preocupó. Porque ya se está dando vuelta. Ya la culpa pasa a ser del gobierno y no de las circunstancias que están viviendo. El tema principal era que había un paro de trenes y la gente tenía que tomar colectivo. Y bueno, las colas en Buenos Aires son infernales. Hablé hoy acerca del tema del transporte acá en la ciudad y bueno, se va a complicar en todos lados. Acá seguimos a 340 pesos en el transporte local. También hay transporte interurbano que son entre los pueblos de alrededor y eso ha subido también y si se llegan a sacar todos los aportes de Nación el boleto local se va a ir a mil pesos. Así que calculo que el otro va a estar cerca de los 2.000 o 3.000 pesos. Eso va a ser inviable trabajar fuera de la ciudad. Ya no sé qué va a hacer la gente. Sumémosle a los que trabajan que dentro de todo se obtiene una ganancia los estudiantes. que los estudiantes bueno, hay muchos que alquilan que también el alquiler va a estar libre este año. Estoy en una situación familiar no mía pero de mi mamá que va a renovar contrato ahora este año y ya me estaban diciendo que no llega a triplicarse pero se duplicó y un poquito más el alquiler. Así que los que están alquilando estudiantes y demás personas se va a complicar este año también ese tema sumado al transporte sumado que todavía no llega ahora el aumento de los servicios que ese va a ser otro tema y ahí ya me parece que se termina todo. Hace tiempo que estoy diciendo que el problema y la gente que se le va a dar vuelta a mi ley va a ser en febrero o marzo. El mes que viene cuando arrancan las clases y todo esto que acabo de decir se vea reflejado que tengo que pagar que tengo que pagar el aire acondicionado lo que tenemos aire acondicionado el gas y bueno el gas no tanto porque estamos en verano pero el resto de los servicios de la manera que va a venir bueno vamos a tener un principio de año complejo principalmente para este mi ley que se piensa que que con el versito de que no hay plata se soluciona todo y que la gente entiende no va a entender la gente porque las posibilidades de vivir se complican entonces bueno a estar preparados a estar organizados para saber qué decisiones tomar hay que ser pacíficos no creo que vaya a terminar bien esto ya sabíamos lo que decíamos de que estamos en las PASO que esto va a estar complicado con mi ley y que con mi ley solo había un final lamentable pero va a ser así hoy estaba preocupado con lo que pasó en Buenos Aires con las organizaciones sociales que fueron a reclamarle a Beto Velo tengo una negación con ese apellido impresionante yo pensé que se iba a ir a mayores por suerte no y creo que la policía lo sabía y por eso fueron en la forma que fueron yo creo que la policía ni armas tenía pero se va a ir a mayores en cualquier momento estamos ahí no más esperemos que no esperemos que se le encuentre una solución rápida quizás la justicia pueda actuar no sé que Dios ayude bueno compañeros este es el video del sábado organicemos participemos en la charla con los compañeros más que nada para para ver que 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 hacemos y de qué manera nos manejamos les mando un abrazo grande y que tengan un buen fin de semana no nos quitan la pata de encima no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina y ahí te quiero ver ahí te quiero ver si son tan guapos es ilegal lo que están haciendo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias a mí me quedó claro que no queremos seguir haciendo lo mismo el gobernador de Chubut Nacho Torres ustedes saben que es una de las provincias uno de los gobernadores que está a la cabeza de demandas a la nación en materia de partidas presupuestarias fondos de coparticipación que está deudando el gobierno nacional a las provincias en esta tensa relación que luego de la caída de la ley Omnibus se ha generado entre Milay y los gobernadores en esta oportunidad Nacho Torres demandó al Estado Nacional en la justicia federal número uno de Rawson por el recorte de los subsidios al transporte es algo que nosotros veníamos adelantando la semana pasada un paso hacia atrás y mientras tanto los manifestantes siguen digamos sobre lo que es la calle Carlos Pellegrini con las banderas con los bombos y con los cantos que hacen referencia a la presencia y a los motivos digamos de la manifestación del día de hoy así que esperemos que la situación se siga desarrollando de la misma manera pero bueno lo que te decía recién esto es un minuto a minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.